Vamos a cambiarle de color al cat, así que pues ahí tengo la pintura lista para ya coger y prepararla ¿Quién tiró? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, bueno les comento que el día de hoy tengo una nueva bromita para mi novia Bueno les pongo en contexto, yo recién vengo de viaje de la ciudad de Loham, esta vez me fui en cooperativa Y Melisa quedó acá porque tenía que hacer unos trámites y todo, y la verdad bueno ya estaba andando en el carro Y ustedes dirán ¿Por qué ella no guarda el carro en su garaje? Pues la verdad el garaje donde guardamos el carro es como que un poquito estrecho, pequeño, y ella le da miedo rozarlo o chocarlo Así que deja guardando el carro aquí donde la prima Y bueno pues yo le dije a ella que supuestamente que cuando ya esté llegando al terminal yo le iba a llamar para que ella venga a verme, a recogerme Pero me adelanté para hacerle esta broma de botarle un poco de pintura en su carrito Así que vamos a cambiarle de color al carro Así que pues ahí tengo la pintura lista para ya coger y prepararla Y comenzar con esta nueva locura Así que bueno pues primero vamos a pintarle todo y cuando ya esté todo le voy a llamar a decir Amor venga a verme que estoy en el terminal para que venga y encuentre la sorpresita Así que vamos Bueno para que se haga bastante, para que dé para todo el carro vamos a prepararle todo Que concha Ya bueno también les comento que yo me cambié de ropa porque de ley se me puede manchar o algo Porque yo conozco algunos y dicen ah es que como estás con ropa de casa que ni si qué, que ni si cuánto Así que bueno me cambié para no manchar la ropa desde que salgo a la calle Este es de casita Amor si ves esto discúlpame Ya Hemos acabado con la labor Listo señores ahora si vamos a proceder a llamarle a ver que me dice Sigan viendo Vamos a freír un huevo Se cae el huevo Ay ya Bueno ahora si vamos a llamarle ya Vamos a llamarle a ver que me dice ¿Qué pasó aquí? Dios santo ¿Lisbeth? ¿Qué hueso? ¿Qué hueso? ¿Quién tiró? ¿Qué no viste Lisbeth? Yo estaba en el patio recién salgo No voy a nadie Qué huevo ¿Qué le hicieron al carro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Pero es de que nunca se hicieron? Pero yo te estoy dejando aquí todavía Pero si nadie está aquí igual o con pintura Pero a los niños chiquitos ay dios, mi amor, tu viste quien fue y hizo eso no nadie vio si no había nadie que hue... mira como está, como se ha quedado el carro todos estos que hue... como lo van a dañar así ya se estás asecando esto de aquí ni se venía de salir, mírame pero Olivia, tú estás aquí tú tienes que darte cuenta por algo te estoy diciendo que tengas acá ay, ahora mira, si están cogiendo hasta los baldes ahí ya tendrías que ver ya ay dios tienes un balde, oye, para sacar esa pintura porque se nos ha de pegar eso a más ahí es un balde limpio había un balde quiero un jarra más grande no que b... esta b... no se sale ve, ya ni se sale esta b... oye, que mierda hola amiga comente, me le gustó su nuevo look de su carro ahí está el culpable chiste cree que hace ¿y tú dónde estabas allá en Loja? va, yo dije que ya estoy llegando que estaba en el terminal pero pronto ya me adelanté ya ¿cómo se te va a pegar? mira, ve, poner eso ahí que eres loco ya ni se sale esto si sale, ve si sale ve, esta combina con ti mira, si ni se sale ahí ya, límpiame eso tú sabes que todo el chiste aquí ¿cómo me vas a tirar ahí? uno esperándote para inviarte al terminal y todo ya deja de grabar eso ahí deja de grabar para igualarte el otro cachete muévete, límpiame eso muévete, muévete que sales con tu chiste y mira, se está todo ahí yo te voy a limpiar ve, hasta con el nombre ¿qué más quiero para que no se te pierda? ya deja de grabar muévete, límpiame eso rápido limpiarlo rápido limpiarlo rápido en serio ahora traigo un trapo para sobarlo wey, ya no sale yo no sé para eso estás ahí todo piensas que es chiste todo piensas que es chiste que va hay que ir a ver si es chiste a ver si te gusta ya, límpiame rápido el carro yo creo que fue una mala idea muévete rápido yo no sé todo para que vean ustedes ¿ya ven lo que toca hacer? y te límpiame rápido verás que le pagas a la tía el agua que está jugando ahí vos tienes que apagarle yo no estoy lavando tu carro muévete, muévete muévete en serio te digo limpio rápido para eso haces ahí mitad, mitad ¿qué mitad, mitad? muévete rápido para eso haces tu chichita ahí ya no quiero hacer más bromas no, va rápido pero no trae algo más grande para coger algo anda a ver tú pues para eso estás ahí jugando bueno amigines por andar hecho el chistoso payaso lo que sea me tocó lavar el carro estamos para largo todavía bueno amigos nos vemos en el próximo video porque de aquí si quieren unas dos horas salgo ya no grabes Gracias por ver el video.